Finalmente llegó el alt season, Bitcoin alcanzó los 76 mil dólares y ahora está dejando de subir y están empezando a subir las altcoins Ethereum, Polkadot, Cardano, Reim, Solana y muchas más ¿Te gustaría saber cómo sé que es momento del alt season? ¿Te gustaría saber identificar estos momentos únicos en el mercado donde se puede ganar mucho dinero? Quedate en este video que te lo explico Primero que todo tenemos que entender que Bitcoin en las últimas semanas y meses subió demasiado ¿Pero por qué subió demasiado? Primero por el halving, el halving ocurrió en septiembre que este significa que se reduce a la mitad la emisión monetaria de Bitcoin Y como se emite menos, como cuesta más emitirlo, es más escaso y si algo es escaso, sube de valor Esa es la razón número uno La razón número dos, la victoria de Donald Trump Donald Trump es un presidente que es pro cripto, apoya a Bitcoin, apoya a las criptomonedas y siempre deja la bolsa en máximos históricos Y ese fue el último suceso que impulsó a Bitcoin por encima de su máximo histórico Y el tercer suceso que hizo explotar el precio de Bitcoin fue la aprobación de los ETFs que ya ocurrió hace algunos meses Pero eso hizo que Bitcoin suba demasiado antes de tiempo Cada cuatro años vemos un bullrun El último fue en 2020 y 2021 y ahora va a ser 2024 y 2025 Y siempre pasa el bullrun, son ciclos de mercado No es que tengo la bola de cristal, son ciclos de mercado simplemente Es como saber que siempre voy a cumplir años, porque son ciclos de vida Y siempre luego de bullrun vemos una caída grande que seguramente la veamos durante el 2026 Y luego nuevamente el otro halving y el bullrun en 2028 Y así sucesivamente Lo que estamos viendo en el gráfico es que Bitcoin ha subido muchos días anteriores Pero el día de hoy prácticamente no subió nada Y las altcoins como Ethereum, en la vela del día de ayer que justo me ha cambiado el día Subió demasiado, por ejemplo DOT también Por ejemplo Redium que está explotando Redium Habla mucho sobre Redium porque esta criptomoneda he dicho que la estaba comprando hace muchos meses Y muchos de mis seguidores han seguido este movimiento Junto a mí y agarramos una suba de más de 200% Si no te gusta de perderte todas las criptos que compro Seguime en mi Instagram ahora mismo, te lo dejo en la descripción Que las altcoins suban mucho y que Bitcoin no suba nada O impiezo se estanque o incluso baje es un signo de altseason Y aparte, otro signo de altseason es el tema de las dominancias Esta es la dominancia de Bitcoin que en los últimos días cayó un montonazo Luego de tocar un 60% de dominancia Y el 60% de dominancia significa que de todo el dinero que hay en el mundo cripto Un 60% está en Bitcoin Ahora mismo es un 58% La dominancia de Ethereum subió con mucha, pero mucha fuerza Y pasó de un 12% a un 14%, casi 15% Y acá quiero mostrarles cómo era la dominancia en el ciclo anterior Voy a poner el gráfico mensual En el ciclo anterior la dominancia de Bitcoin estaba en 40% aproximadamente Y un 60% en las altcoins En altseason suele pasar esto, acá también pasó lo mismo Después cuando estamos en altseason la dominancia de Bitcoin explota Así que posiblemente en un altseason esto bajaría mucho Y nos podemos posicionar por un 50% de dominancia Que esto sería algo muy bueno Y el gráfico clave que les quiero mostrar es el siguiente Es este, es la suma de la dominancia de Bitcoin, dominancia de Ethereum, dominancia de USDT y dominancia de USDC Y este gráfico tengo marcado las siguientes zonas Zona de compra de altcoins y zona de venta de altcoins Recuerda que te dije que este gráfico es la suma de las dominancias de Bitcoin, Ethereum, USDC y USDT Ahora mismo es casi un 80% O sea, un 80% del todo dinero en el mundo cripto está en estas 4 monedas Bitcoin, Ethereum, USDT y USDC Y en periodos de altseason, miren a donde baja Baja hasta acá Y esto que significa que un 20% del dinero que está en estas 4 monedas Se puede pasar a las altcoins Y si pasa eso, vamos a ver una explosión terrible en las altcoins En Ethereum, Solana, Polkadot, Aptos y muchas más Con solo imaginarlo, me emociono Y algo muy bueno que pasa en los periodos de altseason y de bull market Es que en el grupo de operativas donde miro todas mis entradas al mercado Nos va súper súper bien Yo he abierto este grupo de operativas en el año 2020 Y agarré toda la suba de bull market y mercado de sista y la altseason Y hemos hecho porcentajes súper locos Acá te dejo el porcentaje anual de 2021 y de 2022 Y este no va a ser un caso menos Nosotros operamos muy bien los bull market Y me gustaría que estés en el grupo privado y en el copy trading Así que si te gustaría estar simplemente anda al link de la descripción Que está en mi contacto de Tegram Para que me hables y darte acceso al grupo de señales y al copy trading Como te estaba diciendo, ahora estamos en una zona de compra de altcoins Aunque hayan subido mucho seguimos en zona de compra porque estamos bastante arriba Porque una vez que ya empecemos a bajar Acá ganamos una tendencia bajista en la dominancia de estas 4 monedas Que te he dicho Ahí ya las altcoins van a subir demasiado Porque se va a pasar el dinero de 4 criptos a las demás La altseason es inminente Ya está empezando y es solamente el comienzo Este fue el primer día de la suba fuerte de las altcoins Y va a venir y va a seguir siendo así Porque son ciclos de mercado Pasa siempre Perfecto, altseason, suben las altcoins Pero ¿Cómo identifico criptomonedas y altcoins de calidad? En primer lugar debes entender el proyecto que tiene la criptomoneda El que tiene la altcoin Es importante si hace un cambio en el mundo blockchain Si viene a cambiar algo Por ejemplo Solana es un proyecto excelente Y le hace la competencia a Ethereum Por ejemplo te voy a decir otras 2 monedas Que están subiendo mucho Y van a subir mucho más Y posiblemente le compitan a Solana Número 1 Tonecoin Que justamente en mi Instagram me ha subido un video hablando sobre ella Porque es una criptomoneda que yo tengo bastante La venía recomendando Mejor dicho mencionando Porque recomendación de inversión no te pudo dar Así que siempre cualquier compra que hagas Es con tu criterio Yo te digo lo que hago yo y cómo lo hago Tonecoin en el día de hoy subió bastante Ha subido cerca de un 7% Lo he mencionado en mi Instagram Y otra que me gusta mucho es Aptos Es una blockchain bastante nueva Pero que está haciendo todo bien Y si sigue así Ya va a competir a Solana Ahora mismo Aptos está 10 dólares Si no me equivoco Está 10,40 en el momento que hago este video A ver cuando se suba el video cuánto está Pero esa la tengo bastante Aptos Y pienso que puede subir mucho más Y algo muy importante que debes tener en cuenta Para comprar altcoins Es que no compres 58 altcoins No, eso está mal Elegite 10, 15 como mucho Y diversifica bien tu capital También depende del capital que tengas No es lo mismo si tienes 1.000 dólares A que si tienes 10.000 A que si tienes 100.000 dólares Y en base a tu capital Hacer una buena gestión Y ver cuánto le dedicas a cada altcoin Ahora mismo puedes encontrar muy buenas oportunidades Pero el momento clave para comprar Era hace mes y medio Es la realidad Yo he comprado Y la gente que me ha seguido también Así que si no te querés quedar Fuera de futuras oportunidades Te le repito Seguí nuevamente en mi Instagram Me está en el link en la descripción Y algo muy clave que debes saber Es cuándo salir del mercado Cuándo vender Cuándo tomar ganancia Por ejemplo Redium Estoy con 200% de ganancia Y todavía no he vendido Y no voy a vender pronto Y cuando lo haga Lo voy a informar a través de mis redes sociales Si le gustaría que haga un video Hablando cuándo salir del mercado Déjamelo en los comentarios Y lo voy a estar leyendo Se vienen momentos muy lindos Son momentos muy buenos en los mercados En el mundo Y en el mundo blockchain Lightchison es un evento Muy pero muy lindo Porque si estás adentro Vas a ver como tu cartera Sube mucho pero mucho De dinero Se potencia Sube como espuma Y estos momentos Nos abren buenas oportunidades Para poder cambiar nuestra vida Para poder darnos lujos Y para poder crecer nuestra economía Y nuestra calidad de vida Así que te recomiendo Aprovecharlo a la perfección Y seguime para no perderte de nada Que voy a estar comunicando Todo lo que yo haga Todo lo que yo aprenda Y como siempre Mostrando todo con el ejemplo Así que no te olvides Suscribirte Déjame tu me gusta Y cualquier duda Pregunta de día de video Me la dejas en los comentarios Y también no olvides Ingresar a mi copy trading Y a mi grupo de operativas No tienes que pagar nada Simplemente acá abajo En el primer enlace Te dejo mi contacto de Telegram Para que me hables Y así te pueda ingresar A todo esto Hablame Es gratis Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por ver Y vamos a por esos profits ¡Gracias! ¡Gracias!